Empezamos con las noticias, mucha atención, los transportistas de Napo, Orellana y Sucumbío cerraron varias vías de la Amazonía ecuatoriana para exigir la reconstrucción de las carreteras. Esto ha provocado aglomeraciones en las gasolineras de esas provincias. Desde la madrugada de este viernes, los transportistas cerraron vías estratégicas de la Amazonía ecuatoriana. Ellos paralizaron sus actividades porque señalan que ya no pueden trabajar más por el estado que se encuentran las carreteras y exigen que sean intervenidas lo más pronto. Este paro se desarrolla en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Está bien, me parece perfecto porque tenemos todas las vías en mal estado, entonces me parece perfecto que sí se unan y que apoyen al paro. Los transportistas han señalado que no permitirán la entrada o salida de vehículos hasta que sus peticiones sean atendidas por el gobierno. Los taxistas también forman parte de esta medida de protesta. Mientras tanto, en varias gasolineras de las tres provincias se registran largas filas de vehículos. Jorge Sely, Telerama Noticias.